Hoy día existen muchas personas sinceras que se preguntan ¿Cómo se originó el mal? ¿Llegará el día en que todo el mal acabe? La Biblia, la palabra de Dios, tiene la respuesta a estas y muchas preguntas más. Y debemos creer que hay alguien que se interesa por nosotros y tiene un plan especial para ti. Apréndelo hoy en Esperanza Viva, el estudio de la palabra de Dios. Leo de la palabra de Dios, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Les invito a inclinar sus rostros ahí donde están, para orar, para hablar con Dios. Querido Padre Celestial, santificado, glorificado sea tu nombre. En esta hora te damos gracias porque nos permite participar de un nuevo programa Esperanza Viva. Gracias porque en tu palabra encontramos consejos seguros en los cuales fortalecer nuestra fe. Gracias por estar con nosotros. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos a un programa más de Esperanza Viva. Rápidamente la semana ha pasado. Estamos felices de podernos reencontrar a través de su programa Esperanza Viva. Anoche, escuchamos un tema muy importante que seguramente ha dejado varias inquietudes en la mente de ustedes. Pero me gustaría recordar que la Biblia nos dice que disfrutaremos, si somos fieles a Dios, de mil años de paz y de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Yo personalmente anhelo estar allá y me deseo es que tú también puedas anhelar, disfrutar de ese lugar especial. Para ello te animo a que continúes estudiando la palabra de Dios y preparándose para ese día glorioso. Recuerda, querido amigo, que Esperanza Viva se está transmitiendo a través de las redes sociales por Visión Global Media, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y por supuesto, si te gusta nuestra programación, dale un like y compártela para que otros amigos y familiares puedan también disfrutarla. Visión Global Radio, en la 90.1 FM, en la provincia de Chiriquí y en la comarca Nave Buglé, también está transmitiendo esta programación. Y para provincias centrales, Visión Global Radio, transmite en el 95.1 FM, y para la provincia de Boca del Toro, en el 98.1 FM. Gracias por preferirnos. Ha llegado el momento para que podamos ser deleitados con una alabanza musical. Escuchemos. No sé, no sé por qué, estando en tu camino, viene el aflicción. No sé, no sé por qué, si estoy contigo, viene la tentación. Más una cosa sé, en esta confiaré, tu palabra me dice que solo no estoy. Tú no estás solo, no sé por qué, si acaso no sientes mis manos, solo piensa que te estoy probando. Tú no estás solo, yo estoy contigo. No sé, no sé por qué, no sé por qué, el bien que quiero hacer, no lo hago yo. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ayúdame a combatir las pruebas y cada tentación. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Tú no estás solo, no. Tú no estás solo, no. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Oh Dios, ayúdame a combatir las pruebas y cada tentación. Tú no estás solo, no. Tú no estás solo, no. Tú no estás solo, no. Yo estoy contigo. 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 El creador de hoy en Esperanza Viva es el Pastor Joel Cabrales. Actualmente el Pastor Cabrales es el capellán del Colegio Adventista Bilingüe en David. Es un joven pastor, amante de la juventud y por supuesto también es un buen amigo de los padres. El Pastor Cabrales ama compartir la palabra de Dios con otros y es por eso que le hemos invitado para que él pueda compartir también un mensaje de esperanza con cada uno de nosotros. El tema que va a presentar en esta hora es responder a una pregunta que muchos seguramente se han formulado. ¿Por qué debo ser bautizado? Como cada noche vamos a participar cantando juntos del canto lema Una Esperanza e inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios respondiendo a esa pregunta ¿Por qué debo bautizarme? La Esperanza e inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. La Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. De manera muy especial quiero invitarte para que podamos tener una oración y de esa manera poder recibir la presencia de Dios no solamente en este lugar sino también en nuestras vidas. Vamos a orar. Querido y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. Queremos ver la palabra de Dios. Queremos ver la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. Esperanza y inmediatamente después escucharemos la palabra de Dios. Queremos ver la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi casa ya. Ok. Si usted tiene apuro debe venir a la oficina. Si usted no viene a la oficina yo puedo ir durante esta semana a su casa para que usted me firme esos requisitos para poder aumentar la póliza de su seguro. Esta mujer le dice señor Juan usted no me entiende yo necesito que venga inmediatamente para que pueda usted asegurar y aumentar la póliza de mi casa. Y el señor Juan le dice no va a ser posible hoy. Señor Juan debe ser hoy porque mi casa se está incendiando. De esta manera quiero ilustrar que hay algunas cosas en nuestra vida que nos gusta postergar o que dejamos para mañana o que dejamos para después. Pero déjeme decirles que hoy hablaremos de algo que usted no puede postergar. De algo que usted tiene que hacer hoy. De algo que usted tiene que experimentar hoy. De algo que usted puede hacer una realidad en su vida hoy. Y déjame decirte que hablaremos del bautismo. De la maravillosa experiencia de aquellos que hacen su pacto con el señor por medio del bautismo. De la maravillosa experiencia de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús por medio del bautismo. De la maravillosa experiencia de vivir una vida plena después del bautismo. Y quiero compartir el primer principio que vamos a desarrollar en esta ocasión. Y es el bautismo y su significado. Yo quiero que me acompañes a leer la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en el capítulo número 4. En el versículo número 5. Encontramos lo siguiente. Y la palabra de Dios dice. Un señor, una fe y un bautismo. Es decir, el apóstol Pablo nos indica que hay un solo bautismo. Un solo bautismo que debe experimentar el ser humano. Un solo bautismo que debe experimentar el inconverso. Un solo bautismo que ha experimentado el creyente. Cuando nosotros vemos la escritura. La Biblia en el lenguaje bíblico menciona un solo bautismo. Lamentablemente algunas religiones indican que hay otros bautismos. Como por ejemplo. El bautismo por inmersión. El bautismo por infusión. El bautismo a los muertos. Pero bíblicamente podemos nosotros comprender. Que el apóstol Pablo le da a conocer a la iglesia de Efeso. Y también a nosotros en este tiempo. Que hay un solo bautismo. Pero vamos a comprender cuál es ese bautismo. De acuerdo a lo que la Biblia nos menciona. Y yo quiero invitarte. Para que vayamos al evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo número 3. Encontramos la experiencia maravillosa. De nuestro señor Jesús. Cuando experimentó el bautismo. Y sin duda alguna. Nos da un maravilloso ejemplo. Para que nosotros de igual manera. Lo practiquemos en nuestra vida. Si aún. Nosotros. No hemos hecho el compromiso. El pacto. De entregar. Nuestra vida a través del bautismo. El apóstol Mateo nos dice. En este evangelio sinóptico. Capítulo 3 versículo. 3 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea. A Juan. Al Jordán. Para ser bautizado por él. Es curioso. El señor Jesús deja. Su práctica de carpintería. Algo que comúnmente hacía. Para iniciar su ministerio. Y cuando va a iniciar su ministerio. Él decide ir al Jordán. A donde estaba su primo. Bautizando. En esos llamados maravillosos. Del arrepentimiento que él hacía. Y decidió en ese momento. Nuestro señor Jesús. Nuestro mayor ejemplo. Al que nosotros debemos. Emular. Con toda confianza. En ese momento. Decidió entregar su vida. Por medio. Del bautismo. Y dice el versículo número 14. Y Juan se oponía diciendo. Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió. Permítemelo ahora. Porque conviene que así. Cumplamos toda justicia. Entonces. Juan consintió. Verso número 16. Tan pronto. Como Jesús fue bautizado. Subió del agua. Y en ese momento. El cielo se abrió. Jesús vio. Al espíritu de Dios. Que descendía en forma. De paloma. Que venía sobre él. Y una voz del cielo dijo. Este es mi hijo amado. En quien. Me complazco. Podemos nosotros. Comprender. De manera puntual. Que Jesús. Entregó su vida. Por medio del bautismo. Jesús no tenía pecado. Sin embargo. Practica el bautismo. En su vida. No solamente. Para iniciar su ministerio. Si no. De manera puntual. Para. Para darte ejemplo a ti. Y para darme ejemplo a mí. De vivir. Una vida. Maravillosa. Y plena. En comunión. Con nuestro señor. Por medio. De este. Maravilloso ritual. Que es. El bautismo. Ahora bien. Mi estimado. Amigo. Y hermano. Debe surgir. Una pregunta. En nosotros. Debe. Haber. Una pregunta. En nosotros. ¿Cuál. Es el bautismo. Verdadero. ¿Cuál. Es el bautismo. Que tú y yo. Debemos practicar. Si no lo has hecho. Yo doy gloria a Dios. Porque un veintiuno de junio. Del año mil novecientos noventa y siete. Entregué mi vida a Cristo Jesús. Por medio del bautismo. Y doy gloria a Dios. Porque. Mi familia. Me apoyó. Doy gloria a Dios. Porque tomé. Para ese momento. La mejor decisión. De mi vida. Y ha repercutido. De manera maravillosa. En mi vida. Cuál. Es el bautismo. Verdadero. En el lenguaje. Bíblico. Podemos. Comprender. Que. Este es el bautismo. Verdadero. Este es el bautismo. Bíblico. El que practicó. Cristo Jesús. Y además. Vemos tres principios. Fundamentales. Que suceden. Cuando una persona. Entrega su vida. Por medio del bautismo. Y así. Como sucedió. Con Jesús. Sucede de igual manera. Contigo. Y conmigo. Vamos a ver. El primer principio. Tan pronto. Como Jesús. Fue bautizado. Y subió. Del agua. En ese momento. El cielo. Se abrió. Primera. Bendición. Los cielos. Se abren. Y para que. Se abren. Los cielos. Se abren. Para derramar. Bendiciones. En tu vida. Cuando los cielos. Se abren. Tu vida. Cambiará. Cuando los cielos. Se abren. La bendición. Caerá. En tu vida. Como una lluvia. Abundante. Y tu vida. Comienza. A resplandecer. De una manera. Especial. Porque así. Sucedió. Con Jesús. Los cielos. Fueron. Abiertos. Y los cielos. Se abren. Para recibir. Abundantes. Bendiciones. Para recibir. La mano. Poderosa. De Dios. Para recibir. La ayuda. Inmediata. De nuestro. Creador. Pero por sobre todo. Los cielos. Se abren. Para que. Cada día. Podamos. Asirnos. De su mano. Y de su presencia. Que maravillosa. Bendición. Mi estimado amigo. Y hermano. Que nos escuchas. Y así. Como sucedió. Con Jesús. Sucede también. Con nosotros. La segunda. Bendición. Dice la escritura. Que no solamente. En el verso 16. Los cielos. Se abren. Sino. Que en ese momento. El cielo. Se abrió. Y vio. El Espíritu Santo. De Dios. Que descendía. Como paloma. Y venía. Sobre él. Segunda. Bendición. Especial. Y maravillosa. El Espíritu Santo. Después. Que uno. Hace. Una entrega. De nuestra vida. Dios. Por medio. Del bautismo. No solamente. Los cielos. Se abren. Sino. Que el Espíritu Santo. Comienza. Interceder. De manera. Positiva. En tu vida. Y en mi vida. Ahora. El Espíritu Santo. Se encarga. De moldear. Nuestro carácter. Nuestra conducta. Nuestra manera. De pensar. Nuestra manera. De vivir. Nuestra manera. De vestir. Nuestra manera. Y estilo. De vida. Que nosotros. Teníamos. Y llevábamos. Por eso. Es muy. Importante. Que nosotros. Entendamos. Que el bautismo. Es un aspecto. Maravilloso. En la vida. Del ser humano. Cuando lo coloca. En práctica. No solamente. Los cielos. Se abren. También. El Espíritu Santo. Desciende. Para comenzar. A guiar. Tu vida. Para comenzar. A hacer. Cambios. Genuinos. En mi corazón. Y en mi mente. Por eso. Es importante. Mi querido. Hermano. Mi querido. Amigo. Mi querido. Joven. Mi querido. Niño. Si has pensado. En la idea. De entregar. Tu vida. Por medio. Del bautismo. Es algo. Que debes. Hacer. Ya. Es algo. Que debes. Hacer. Hoy. No podemos. Dejar. Este aspecto. Del bautismo. Para mañana. Porque. Porque. Es muy. Importante. Para que. Nosotros. Podamos. Tener. Un crecimiento. En nuestra vida espiritual. Y la tercera. Bendición. Que sucede. La encontramos. En el versículo. Número. Número. 3. Del evangelio. Según. San Mateo. Y dice. Lo siguiente. Y una voz. Del cielo. Dijo. Este es. Mi hijo. Amado. En el cual. O en quien. Me complazco. Que quiere decir. Que. En ese instante. Cuando Jesús. Entregó. Su vida. Dios. Lo reclamó. Como su hijo. Y de igual manera. Sucede. Con aquellos. Que entregan. Su vida. Por medio. Del bautismo. Pero. Usted. Dirá. Mi querido amigo. Y hermano. Pero. Pastor. Yo soy. Un hijo. De Dios. Si. No. Está mal. Pensar. Que todos. Todos. Los. 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 aquellos que están dentro del matrimonio pero si una familia comete un error y un padre tiene un hijo fuera del matrimonio automáticamente ese hijo cuando lo va a presentar es un hijo ilegítimo el hijo legítimo es aquel que está dentro del matrimonio quien tiene más derecho en ese sentido familiar obviamente tiene más derecho aquel que es un hijo legítimo por sobre aquel que es un hijo ilegítimo de esta manera yo trato de ilustrarte lo que sucede cuando yo entrego mi vida por medio del bautismo y cuando tú entregaste tu vida por medio del bautismo en ese instante cuando yo me bautizo automáticamente el señor me reclama como su hijo legítimo porque la palabra del señor dice y una voz del cielo dijo este es mi hijo amado en quien me complazco es decir en ese instante no solamente los cielos se abren para que tú recibas bendición no solamente el espíritu santo viene a tu vida para que tu vida sea transformada sino que también de manera puntual el señor nuestro Dios nuestro creador te reclama como tu hijo o su hijo legítimo que maravilloso es poder comprender que el siempre nuestro Dios va a estar a plena disposición de nuestro cuidado por eso el bautismo tiene tiene una aplicación espiritual maravillosa y el señor Jesús lo manifiesta en su propia experiencia para que tú y yo sigamos ese maravilloso ejemplo pero muy bien debemos ahora entender lo que significa la palabra bautismo al investigar sobre su palabra etimológica en su origen griego la palabra bautizo viene del griego bactizo que quiere decir sumergir o hundir por eso nosotros no podemos entender porque las personas cuando se van a bautizar hablan de aspersión de infusión o también del bautismo por los muertos porque bíblicamente no aparece eso en la biblia hablamos más bien de un bautismo por inmersión sumergirse totalmente y el señor Jesús lo hizo la escritura dice que él subió del agua versículo 16 del capítulo 3 del evangelio según San Mateo subió del agua quiere decir que para yo poderme bautizar debo bajar totalmente al agua y posteriormente subir eso indica que hace referencia a lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 menciona que más adelante leeremos como a esa pila bautismal de agua como a una sepultura porque nuestros pecados van a quedar inmediatamente sepultados en ese lugar ahora bien mis estimados hermanos y amigos Pablo lo describe de esta manera en Romanos capítulo 6 en Romanos capítulo 6 y vamos a leer los versículos 3 y 4 Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4 y Pablo le dice a los hermanos de Roma lo siguiente no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte que comparación tremenda y teológica hace el apóstol Pablo y dice el verso 4 porque fuimos sepultados junto con el para muerte por medio del bautismo a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en una nueva vida es decir así como Cristo Jesús murió cuando tú y yo nos bautizamos nosotros morimos y somos sepultados sepultados a que sepultados a nuestros pecados sepultados a nuestra vida pasada sepultados a nuestra inmundicia y así como Cristo resucitó de los muertos cuando nosotros salimos de la pila bautismal nosotros también somos resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús ya ven por eso que comparación teológica hace el apóstol Pablo de manera puntual en este maravilloso pasaje del capítulo 6 de Romano versículo 3 y 4 quiere decir que cuando nosotros somos bautizados morimos y resucitamos morimos a que morimos al viejo hombre morimos al yo morimos al orgullo morimos al pasado y automáticamente el Señor te otorga y te regala una nueva y maravillosa vida pero para eso debemos hacer una entrega inmediata de nuestra vida al Señor Jesús ahora el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos encontramos algo sumamente interesante y puntual el apóstol Pedro afirma que toda persona candidata al bautismo debe ir motivada por el arrepentimiento quiere decir que si una persona va a entregar su vida el elemento que hizo que pudiese entregar su vida es el arrepentimiento en el capítulo número 2 de Hechos en el versículo número 38 en ese maravilloso sermón magistral del apóstol Pedro dice Pedro contestó arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis al Espíritu Santo es decir que si debe haber una motivación que debe conducirte a ti y conducirme a mi al bautismo o si hubo una motivación que te condujo a ti al bautismo esa es el arrepentimiento pero que es el arrepentimiento mi estimado amigo y hermano el arrepentimiento en el lenguaje bíblico es darle la espalda al pecado y hacer frente a Cristo Jesús el arrepentimiento es un cambio de mentalidad es un cambio de corazón es un cambio de actitud es un cambio de vida eso es arrepentimiento y cuando tú y yo estamos arrepentidos sin duda alguna eso va a producir un cambio maravilloso en nosotros porque cuando hay arrepentimiento en mi vida sin duda alguna escucha muy bien esto surge una necesidad de perdón en ti y en mi y cuando surge esa necesidad del perdón la única manera para yo poder experimentar la salvación es por medio del bautismo a través de las aguas bautismales me llama la atención lo que la lo que el apóstol Juan menciona en la primera carta de Juan en el capítulo número 2 versículo 1 y 2 y vamos a leer lo que el apóstol Juan nos menciona en este maravilloso libro en esa necesidad del perdón primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2 y acompáñenme en la lectura hijos míos estos escribo para que no peguéis pero si alguno hubiese pecado abogado tenemos ante el padre a Jesucristo el justo él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo amén y cuando yo comprendo y tengo la necesidad del perdón a través del arrepentimiento sin duda alguna yo doy mi paso decisivo inmediato no postergo no postulo no dejo para después la entrega inmediata de nuestra vida a través del bautismo el apóstol Lucas en su libro de hechos encontramos también otro elemento fundamental sobre el arrepentimiento en el capítulo 17 versículo 30 el apóstol Lucas nos dice lo siguiente pues Dios habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan quiere decir mi estimado hermano y amigo que el arrepentimiento es un elemento importante es el criterio maravilloso para que tú y yo podamos tomar la decisión inmediata de entregar nuestra vida de manera especial a través del bautismo que estás esperando para entregar tu vida cuánto tiempo llevas tú postergando esa maravillosa y bendita decisión cuánto tiempo han pasado desde el momento que tú decidiste entregar tu vida oh querido amigo querido hermano no dejes para mañana esta linda y maravillosa decisión de hacer un compromiso con Dios a través del bautismo por eso el apóstol Juan en el capítulo 3 verso 1 verso 5 capítulo 3 del evangelio según San Juan verso 5 nos dice respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios es decir la única manera para que nosotros podamos hacer una entrega inmediata de nuestra vida por medio del bautismo es a través de la pila bautismal por medio de esa agua bautismal ahora bien el otro recurso fundamental que nosotros debemos comprender el segundo recurso es que el bautismo tiene una importancia maravillosa debe tener una importancia el bautismo simbólicamente representa el momento de la remisión de mis fallas del pecador al arrepentimiento es decir el bautismo es el paso que me va a ayudar a mí a cambiar mi vida de una vez por todas y recibo yo automáticamente el perdón de mis pecados según lo que el apóstol Pedro mencionó en capítulo 2 de la epístola de hechos versículo 38 eso es es un cambio el bautismo me genera a mí un cambio y el señor Jesús nos dejó ese maravilloso y vivo ejemplo de lo que era entregar nuestra vida por medio del bautismo y la biblia nos advierte de manera puntual y categórica en la epístola a los hebreos capítulo 3 verso 15 donde se nos dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en una provocación es decir si escuchamos hoy la voz del Espíritu Santo y tú estás luchando en tomar esta decisión y tú llevas tiempo pensando en esta decisión no endurezcáis vuestro corazón hoy es el momento mi querido amigo hoy es el día para que tú puedas entregar tu vida a través del bautismo y eso obviamente traerá infinitas bendiciones en nosotros en nuestra vida en nuestros seres queridos y en nuestra familia hoy es el momento para que puedas entregar tu vida a través del bautismo hoy es el tiempo para que puedas entregar tu vida por medio del bautismo porque el apóstol Marcos en su evangelio en el capítulo número 16 en el versículo 16 encontramos algo fundamental el que crea y sea bautizado ese será salvo más el que no crea será condenado quiere decir que para que tú puedas experimentar la salvación el único requisito el único camino para yo poder cumplir con eso que Dios me manda es el bautismo pero muchas veces hay un concepto muy humano y errado en mi mente yo debo cambiar yo debo saberme toda la palabra de Dios para poder entregar ese paso pero el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 3 verso 16 dice y todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna es decir todo aquel que cree en Cristo Jesús no se perderá el único requisito que nosotros necesitamos para poder dar este paso para poder cumplir con este mandato del bautismo el único requisito que yo necesito es creer creer en Cristo Jesús como mi único salvador creer que Cristo Jesús entregó su vida por amor a mí creer que Cristo Jesús vendrá muy pronto porque el ser humano va a querer justificarse somos buenos para justificar y cuando el Señor Jesús venga vamos a tener muchas excusas Señor pero yo tenía que terminar mi carrera Señor yo tenía que casarme Señor yo tenía que terminar de montar mi negocio Señor yo tenía que terminar mis estudios somos buenos para justificarnos y el Señor te va a decir el único requisito que era necesario para que tú pudieras entregar tu vida a Cristo Jesús por medio del bautismo era creer un requisito sencillo que nos pide el Señor creer creer en Cristo Jesús como nuestro único salvador personal quiero finalizar con este pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 22 capítulo 22 de Apocalipsis es el último capítulo del libro y también no solamente del libro de Apocalipsis sino también de la Biblia capítulo 22 en el versículo número 14 dice la palabra de Dios bienaventurados a los que guardan sus mandamientos para que tengan el derecho del árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad quiere decir mi estimado hermano y amigo cuando tú tomas la decisión de entregar tu vida y hacer tu compromiso con Dios por medio del bautismo como hemos comprendido que es sumamente importante Dios tiene preparado para ti algo maravilloso muy pronto el Señor Jesús vendrá y con ello si hemos entregado nuestra vida por medio del bautismo gozaremos de manera maravillosa de la vida eterna de comunión con nuestro Señor Jesús que estás esperando para entregar tu vida que te impide que tú puedas entregar tu vida por medio del bautismo probablemente que no estás casado nosotros como iglesia te podemos ayudar o el amigo que probablemente te está impartiendo el estudio bíblico el amigo que te está invitando a la iglesia y ya has resonado y estás retumbando esa idea en tu mente de entregar tu vida si hay algo que te impida hacerlo estamos para ayudarte pero si nada te impide es el momento para que tú no escatimes de entregar de manera inmediata tu vida a Cristo Jesús Dios te está invitando Dios te está llamando y hemos comprendido que cuando yo entrego mi vida el cielo se abre el Espíritu Santo desciende sobre mí y el Señor Jesús te llama de manera puntual te llama como su hijo hace un buen tiempo estaba yo predicando en el colegio Luis Chiquillo el colegio Luis Chiquillo es el colegio adventista de la iglesia de la Aurora en mi país Venezuela en la ciudad de Guadualito el estado Apure y tuve una semana de oración en el colegio también en la iglesia tenía que predicar tres veces al día primaria secundaria y también a los hermanos en la noche fue una semana titánica sin embargo durante la semana 22 jóvenes decidieron entregar su vida en ese colegio y el jueves cuando yo estoy predicando y hago el llamado algunos otros jóvenes se levantaron pero saliendo del colegio de la iglesia del colegio se me acerca Luis Miguel y me dice pastor sabe que usted es mentiroso y yo le digo Luis Miguel porque me dice que soy mentiroso porque usted dijo que me iba a visitar para bautizarme y usted no ha ido a la casa y yo le digo vamos a hacer algo espérame aquí un minuto vamos a ir a tu casa ahora mismo yo voy a pedir permiso en el colegio para que te dejen salir vamos a ir a tu casa para hablar con tus padres y no me vuelvas a decir mentiroso ¿te parece? y Miguel me dice está bien pastor fuimos saco el permiso del joven vivía cerca del colegio vamos a su casa su papá me recibe de manera muy especial su mamá no me dura me mantiene allí en el mueble de la sala por más de media hora cuando ella dejó de hacer sus cosas viene y me atiende y me dice ¿a qué ha venido? y yo le digo bueno yo soy el pastor Joel Cabrales recuerde que usted tiene a su hijo en una de nuestras instituciones adventistas y durante el año se llevan a cabo dos semanas de crecimiento espiritual esta es la segunda y bueno muchos compañeros de Luis Miguel han entregado su vida por medio del bautismo y él no quiere ser la excepción él ha decidido entregar su vida Dios le ha hablado a su corazón pero recuerde que nosotros necesitamos la autorización de ustedes como padre de él cuando yo termino de hablar la mamá me dice si ha venido a eso se puede retirar muy despectivamente Luis Miguel me acompaña yo le digo a Luis Miguel Luis Miguel cumplí no me vuelvas a decir más mentiroso porque cumplí sin embargo le dije persevera avanza lucha el viernes que era el cierre de la semana espiritual de esos estudiantes y cerramos con 22 bautismos yo hago un último llamado para aquellos jóvenes que no habían podido entregar su vida en ese momento pero que se prepararan para el siguiente año hacer un compromiso con Dios por medio del bautismo y en ese momento Luis Miguel se levanta y él se me coloca al lado cuando yo voy a hacer la oración yo lo abrazo y yo noté que él tenía una molestia termino la oración Luis Miguel me llama me dice pastor yo quiero hablar contigo yo también le digo yo quiero hablar contigo porque cuando te abracé yo sentí que tú tenías una molestia y él me dice si pastor después que usted se fue cuando yo hablé con mi mamá y usted también habló con mi mamá mi mamá se se puso en contra de mí ella comenzó a pelear conmigo yo también comencé a pelear con ella pastor no debió haberlo hecho y en ese momento mi mamá me arrodilló y comenzó con la correa de cuero a golpearme en la espalda yo en ese momento me sentí muy triste yo le dije Luis Miguel lo siento si yo hubiese sabido esto yo no hubiese ido a tu casa y no importa hubiese sido un mentiroso pero para evitar esto que te sucedió yo no hubiese ido y él me dice pastor no se preocupe que voy a seguir luchando por mi bautismo al cabo de dos años yo me fui yo perdí comunicación con Luis Miguel y recibo una llamada telefónica a mi teléfono dos años después Luis Miguel estaba en tercer año ya ese era el último año de Luis Miguel estaba en quinto año y Luis Miguel me dice pastor soy yo Luis Miguel y yo lo lo saludo de manera especial por medio de esa llamada me contento hablar con él y yo le digo Luis Miguel que sucede en que te puedo ayudar y él me dice pastor lo estoy llamando porque en este mismo instante voy a entregar mi vida por medio del bautismo y pude yo presenciar por medio de un video y una foto la maravillosa entrega y el maravilloso nacimiento de Luis Miguel que quiero ilustrarte con esto mi querido amigo mi querido hermano nunca es tarde para entregar nuestra vida y a veces muchas veces se nos hace complejo difícil dar ese paso pero yo en esta noche quiero invitarte para que tú puedas entregar ese paso esa decisión al Señor para que tú puedas entregar tu vida a Cristo Jesús por medio del bautismo que te impide que tú entregues tu vida si eso está retumbando en tu mente yo te invito para que tú contactes a tu amigo que te invitó a tu pastor que te invitó para que de manera inmediata tú hagas ese compromiso y hagamos los arreglos necesarios para que tú puedas entregar tu vida por medio del bautismo debemos bautizarnos porque es una decisión es una necesidad importante para nuestro crecimiento espiritual y también para que podamos desarrollarnos espiritualmente no dejes para mañana esa maravillosa decisión de entregar tu vida por medio del bautismo vamos a orar padre bueno quiero colocarte a estos amigos y hermanos que nos escuchan nos ven a través de este medio queremos colocártelo a cada uno de ellos y si alguien está detrás de esas pantallas teniendo la inquietud de entregar su vida por medio del bautismo que tu santo espíritu le ayude a tomar esa decisión sabia esa decisión importante de hacer un compromiso con él queremos colocarte a cada hermano cada amigo que ha tenido la disposición de experimentar durante esta semana este crecimiento espiritual acompáñanos cuídanos y protégenos te lo pedimos en Jesús amén mi estimado amigo y hermano que Dios te bendiga Dios te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti te conceda mucha paz es el mayor deseo de este humilde servidor que Dios te bendiga que Dios te bendiga la esperanza parte en nuestro ser la del retorno del Señor esta es la fe que solo Cristo da en la promesa del Señor muy cercano el tiempo está cuando la humanidad hoy nos acantará aleluya Cristo es el Señor toda esperanza parte en nuestro ser la del retorno del Señor Cristo nos une Él es nuestro Rey Cristo nos une en su amor amor por los que en este mundo estar y necesitará Jesús pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá donde el mundo cantará aleluya Cristo es el Rey una esperanza y una misma fe no olvides que mañana tienes otra cita con nosotros aquí en Esperanza Viva el estudio de la palabra de Dios Jesús Señor Jesús 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 Jesús